¡Hola mis lindos amores! ¿Cómo están? El día de hoy en Artística tenemos una linda actividad, como siempre, nuestras lindas aventuras. Nosotros buscamos en casita objetos de color amarillo, azul y rojo, que son los colores primarios. Amarillo, azul y rojo. Ya los buscamos, yo vi esas lindas, lindas aventuras. Muchos amigos buscaron muchísimas cosas que tenían en casa, aunque eran solo 5 pesos. ¿Listo mis amores? Lo importante es que nos quedó linda esa tarea. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar en el cuaderno de materias secundarias. Vamos a trabajar en el cuaderno de materias secundarias. Abrimos nuestro cuaderno y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a escribir como título porque nosotros estamos aprendiendo a transcribir los títulos colores primarios. Vamos a dibujar un pollito, vamos a dibujar una gótica de agua y vamos a dibujar un corazón. Y al final escriben su nombre. ¿Listo mis amores? ¿Qué vamos a hacer con estos dibujitos? Imagínense que la profe Natalia no sabe cuál es de amarillo, cuál es de azul y cuál es de rojo. ¿Listo? Entonces ustedes me van a ayudar y ustedes van a pintarlos. Van a pintarlos con un témper. Entonces van a ver si el corazón es rojo, si de pronto la gótica es azul y si el pollito es amarillo. ¿Listo? Estos amiguitos no tienen colores, pero entonces vamos a utilizar los tres colores primarios. Cada uno tiene un color primario. Ustedes tienen que identificar la gótica. ¿Será que es roja o es azul? El corazón. ¿Será que es rojo o amarillo? ¿Y el pollito? ¿El pollito de qué color será? Porque la profe Natalia no sabe ni de qué color es el pollito, ni de qué color es la gótica, ni de qué color es el corazón. ¿Listo? Entonces tenemos que escribirle el título, colores primarios, dibujarlos, el pollito de la gótica de agua y el corazón, escribir su nombre y pintarlos, y pintarlos con los colores primarios. Cada uno tiene un color, ¿no? Cada uno tiene un color. ¿Listo? Porque yo no he visto pollitos rojos. No he visto pollitos rojos. Los pollitos son, les voy a dar una pista, los pollitos son amarillos. Amarillos. Amarillos, amarillos, amarillos. Entonces ya tenemos el color, un color primario, el amarillo. Entonces después debemos mirar de qué color es la gótica de agua y de qué color es el corazón y los pintamos con dedos. ¿Listo, mis amores? Recuerden que es muy importante que no se vayan a salir del contorno, ¿listo? Y pintar en una sola dirección, ya sea vertical u horizontal, pero no pueden hacer esto. ¿Listo? No, 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 no. En una sola dirección van a pintar. ¿Listo, mis amores? Espero que se diviertan descubriendo los colores primarios porque seguimos descubriendo los colores primarios. Ya los buscamos en casita. Ahora los vamos a plasmar en nuestro módulo de materia secundaria. ¿Listo, mis lindos amores? Espero que se diviertan mucho. Les mando muchos, muchos besitos. Deben subirme una fotografía, una fotografía de esta actividad. A ver si los niños sí reconocen qué objetos son amarillos, qué objetos son azules y qué objetos son rojos. Los colores primarios. ¿Listo, mis amores? Entonces les mando muchos besos. Espero que se diviertan. Bien bonita esa tarea. Hoy están en modo artistas. Bye, bye.